Hola a todos. Buenas tardes. Gracias por seguir en la COS. Y bueno, vamos a dar unos minutitos para poder comenzar. 5.35 estaríamos iniciando. Norberto ya se encuentra con nosotros. Entonces, cuatro minutos para poder iniciar en lo que entran los demás asistentes. Gracias por ver el video. Para los que van encrando, vamos a tomarnos un minutito. 5.45 estaremos iniciando en lo que entran más participantes. 6.45 estaremos iniciando. Para todas las personas que se van uniendo, estamos esperando que den 5.35 para poder iniciar en unos minutitos por si alguien más se une a nosotros. 6.45 estaremos iniciando en lo que entran los demás asistentes. Bueno, pues creo que podemos empezar a dar inicio. Primeramente, muchísimas gracias por acompañarnos en la COS. Y bueno, ahora vamos a empezar con el taller de contribución a Glixir. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Norberto Ortigosa. Norberto es un desarrollador e instructor con más de 20 años de experiencia utilizando una gran variedad de lenguajes. Entre ellos Java, Python, Ruby, Go y por supuesto Glixir, que es sobre lo que nos viene a hablar el día de hoy. Y bueno, actualmente colabora en Bunsan y vamos a cederle la palabra. Solamente quiero comentarles que las preguntas las pueden hacer en el chat y también en la parte de preguntas y respuestas. Ahí vamos a estarle dando seguimiento, bueno, en el momento que Norberto dé paso a ellas. Y bueno, si alguien quiere hacer una pregunta directamente, puede levantar la mano y entonces nosotros vamos a abrirles el audio para que puedan hacerla directamente. Y bueno, sin más, voy a accederle al micrófono a Norberto. Adelante Norberto y gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ti muchas gracias, Ivette. Gracias por la presentación. Déjenme compartir aquí primero mi pantalla. Listo, ya la vemos. Ok, perfecto. Ok, bueno. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí a todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme aquí en esta plática. Que el objetivo es poder dar un apoyo o una guía para lo que tiene que ver de cómo poder estar contribuyendo para los, para el proyecto justamente tanto de Elixir o para Phoenix. Entonces, me gustaría primero comenzar a platicar un poco con respecto a estos proyectos, porque entiendo que hay algunas personas que no, que tal vez no conozcan muy bien todavía de esos proyectos. O sea, o sea, por qué tal vez es importante poder contribuir a ellos. Entonces, bueno, voy a tomarme ahorita unos minutos para poder platicar sobre los proyectos, de qué tratan, cómo nacieron y por qué creo, yo en lo personal también, que es muy relevante. Digo, digo, igual que sobre el gurú, ¿no? Este, que es el favor también en quien invitarme para el evento. Y por qué, por qué, por qué, por qué puede ser tan trascendente y considero que es útil. Bueno, de, muy concreto de lo que yo he estado ahorita, yo he involucrado, soy ahorita parte de la fundación de Erland, que se formó justamente el año pasado, en isos del año pasado. Y estoy, de hecho, en el capítulo como tal de educación. Ahí es donde yo estoy ahorita participando. Ahorita se ha detenido un poquito por las situaciones que ya conocemos, pero está la fundación de Erland. Aquí no me gusta mencionarlo porque vale la pena que ustedes, sería interesante que ustedes vean sobre la fundación. Se pueden ustedes registrar también dentro de la fundación para poder participar, estar informados de las cosas que van pasando justamente. La idea de la fundación de Erland es, por un lado, ser un organismo independiente de cualquier empresa, que es sin fines de lucro, y que su objetivo es poder tratar de ayudar a seguir desarrollando, creciendo, dando a conocer todo lo que tiene que ver con la plataforma de Erland, que no solamente es Elixir como tal en el lenguaje, o Phoenix, sino en general, pues, todo el ecosistema como tal. Y entonces, por lo tanto, hay capítulos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema educativo, otros que tienen que ver con, está enfocado para todos aquellos que diseñan lenguajes. Entonces, también igual hay un capítulo que está enfocado a esa parte. También hay capítulos que están enfocados a todo el tema, a la parte más de documentación específicamente, de todo lo que tiene que ver también aparte de eventos, de anuncios. Otro también tiene que ver con los apoyos para proyectos, lo cual también es muy importante para esta reunión. Bueno, la fundación tiene ciertos ingresos que son de cooperación de varias fuentes, ya sea de empresas o de individuos, y por lo tanto cuenta con un presupuesto para ciertos tipos de proyectos. Y la fundación les invita a ustedes a poder incluso proponer algún proyecto, algo que ustedes crean que va a aportar valor al ecosistema, que, insisto, puede ser desde la máquina virtual, puede ser desde la parte de los lenguajes, o la parte educativa, etcétera. Pero el caso es de que ustedes incluso pueden meter una propuesta para decir, oigan, creo que si hacemos este proyecto, este proyecto puede tener este impacto para la comunidad, cosas buenas para la comunidad, y la fundación puede otorgarles a ustedes fondos para que puedan ustedes justamente ejecutar el proyecto, ¿sí? Entonces, vienen ahí, en la fundación vienen las bases, la explicación. Yo lo que les puedo dar, digo, no las, no, creo que no tiene caso que se las lea, más bien los invito a que lo hagan, pero lo que sí les puedo ir comentando, o sea, darles tips con respecto a eso, es que, como, por ejemplo, a nosotros, a mí me llegan algunas propuestas, ¿no? Dentro del capítulo que yo estoy, como parte de la base para evaluarlos, y decidir si sí o si no. Una cosa que con frecuencia pasa, es que luego a veces mandan propuestas muy, pues, pareciera a veces como algo muy sencillo, pero es muy escuetas, con muy poca información, muy poco explicado con respecto de cuál es el beneficio, ¿sí? Si ustedes van a, van a, van a, van a querer, este, aplicar para estos fondos, es importante que sí dejen muy claro cuál verdaderamente va a ser el impacto de lo que ustedes, del proyecto que ustedes quieren ejecutar, ¿no? O sea, es que, que a nosotros nos tiene que ayudar a, 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 a entender por qué es útil, por qué el apoyar a sus proyectos es útil para la comunidad, qué tanta gente va a ver, se va a ver beneficiada, por qué se va a ver beneficiada, ¿sí? Tal vez poner algunos ejemplos del problema que justamente ustedes quieren atacar, ¿no? ¿Por qué es un problema? A lo mejor es algo que está impidiendo que la gente use el Ixir o use Erlang, ¿no? Y entonces, obviamente, pues, si a lo mejor dicen, oye, sabes que si, si, si esto existiera, pues, entonces, eh, ayudaría justamente la adopción a tal vez, a lo mejor, en empresas, ¿no? O puede ser que también, eh, puede ser desde un punto de vista de que, oye, eh, yo me he dado cuenta de que no se puede utilizar en este tipo de empresas porque se necesitaría tener esto, ¿no? Entonces, si teniéramos eso, pues, ayudaríamos a que Erlang pudiera tener mayor penetración en otro tipo de verticales, empresas, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, los invito a que lo revisen de verdad, ¿no? Eh, chéquenlo, eh, y vale la pena que si tienen algún proyecto o ustedes ven alguna oportunidad, eh, háganlo. Manden la propuesta, evalúenla, eh, eh, de que se haga sentido, y entonces traten de documentarlo lo mejor posible para que entonces nosotros, pues, podamos tener más elementos y poder, eh, decidir si sí o no, ¿no? Y, y la verdad es que podemos, la fundación puede apoyar, eh, bastante bien ahí para, eh, que alguien con una, dos, tres personas puedan estar ayudando a ejecutar estos proyectos, ¿vale? Entonces, se los dejo ahí, muy, muy, muy importante también el tema de la fundación, ¿no? Eh, obviamente, pues, es, es, eh, enfocada justamente a que también, eh, Erland y Elixir y todas estas tecnologías, pues, se mantengan open source, ¿no? Y que todo el ecosistema alrededor justamente de open source, pues, siga, se siga fortaleciendo y no, insisto, no quede casado con una empresa en particular, ¿no? Sino que por sí, por sí, a través de la fundación, eh, está, todas estas tecnologías pueden mantenerse por muchos años más, ¿no? Eh, digo, otra parte, estoy como organizador del Elixir Coop, ya, y también igual del Meetup, que también es en particular, eh, les hago la invitación, ¿sí? Para, lo tenemos la siguiente semana justamente, es el, parte, me parece, eh, si no, digo, por favor, lo pueden, este, checar ahí, este, ya sea a través de mí, de la cuenta en, en, en Twitter, o si no, la cuenta directamente del grupo de Elixir Meetup México, eh, para ver la fecha, pero según yo, sí, es martes, tenemos el martes, la, esta, esta martes la síntesis se mantenemos en el Meetup, entonces igual, pues, les hago la invitación para que, para que asistan, ¿no? Y puedan participar, bueno. ¿Por qué, por qué Ertland, no? Esa es una, es una cosa que me gustaría también para comentar para todos aquellos que son, este, nuevos. Ertland, como tal, ofrece mucha, una plataforma muy madura y estable, ¿no? Permítame un momentito. Perdón. Ofrece una plataforma muy madura y estable que lleva ya muchos años en, 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 en la industria, que ha mostrado ser extremadamente compatible también entre versiones, ¿sí? Eh, y que ha, ha estado en producción en sistemas extremadamente grandes con empresas muy, muy grandes. Eh, por otro lado, también una cosa muy importante dentro de la plataforma es la seguridad, ¿sí? Eh, el tema de seguridad, eh, debido justamente a que esta plataforma se ha usado por muchos años, pues, ha sido probada, ha sido validada también en muchos entornos, y, 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 y la verdad es que como han, eh, Ericsson específicamente, que es la empresa que principalmente, eh, tiene a la gente que ha, le da soporte a la plataforma, cuida mucho ese tema de no estar agregando, eh, eh, características grandes, que de hecho ha tenido ya mucho tiempo que no han agregado nada, eh, eh, sustancialmente grande. Quizás lo más reciente y ahorita que van a estar, ya están agregando es lo del JIT, eh, que es el Just-in-Time Compiler. Eh, quizás creo que es uno de los cambios más grandes que la máquina virtual ha tenido en los últimos años. Eh, pero la ventaja de que, de que sea una, de que sea una base de código que ha tenido relativamente pocos cambios, eso también, desde el punto de vista de seguridad, da mucha confianza, porque eso quiere decir que hay menos riesgo de poder introducir nuevos bugs, nuevas vulnerabilidades, sí, y por lo tanto, eh, tener nuevos exploits para la plataforma, ¿no? Entonces también eso es, es, puede tener una gran ventaja para, sobre todo instituciones financieras, donde el tema de seguridad es una cosa extremadamente crítica, bueno, pues Erlang y Elixir, la verdad es que tienen, pueden proporcionar un entorno, eh, bastante, bastante seguro, ¿no? Y el, el otro tema que luego, frecuentemente luego por eso, eh, la gente llega, 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 llega a acercarse al tema de Elixir, es el tema de escalabilidad, ¿no? Este tema de que podamos nosotros hacer que nuestro sistema pueda estar creciendo en base justamente a la demanda que podamos ir teniendo en nuestra empresa, ¿no? Con nuestro producto o servicio, ¿sí? Y que realmente esto lo pueda hacer, pues de una manera, eh, eficiente, ¿no? Tanto escalar horizontalmente, como verticalmente, pero que además también el costo, pues tampoco se va, se dispara en los cielos, ¿no? Sino que realmente, eh, puede escalar, pero, eh, que sea con un costo bajo desde el punto de vista de infraestructura y también bajo desde el punto de vista de la gente que necesita darle soporte para que eso suceda, ¿no? Entonces, esas serían, yo creo que, una de las puntos importantes, justamente, por las cuales, eh, creo que es muy valiosa la plataforma y que se me hace muy, muy padre que ustedes, eh, estén, los que nos acompañan, pues que estén interesados en ver, pues cómo pueden aportar justamente para esta, para esta plataforma, ¿no? Es muy rápido en el tema de, digo, fue creado en 86, eh, fue justamente un trabajo que, de estas personas que están aquí, de John Armstrong, Robert Binnin y Mike Williams, ¿no? Digo, ya, como pueden ver, bastante tiempo, eh, fue desarrollado en Ericsson para temas justamente enfocados principalmente para poder atacar problemas, estos tres grandes problemas, ¿no? eh, cómo crear sistemas distribuidos, cómo crear sistemas concurrentes, ¿no? Y además que sean tolerantes a fallas, ¿sí? En el parte, en la parte que tiene que ver con sistemas distribuidos, es, creo que es ahorita uno de los temas, eh, más importantes que ahorita tenemos en la industria, ¿no? Y que se ha estado tratando de resolver de diferentes maneras, algunas, eh, para algunos casos yo creo que extremadamente más complejas de lo que deberían de ser, eh, otras a veces no tan convenientes, no tan escalables, en fin, el caso es que ahorita eh, cada vez hay un interés y hay una necesidad más grande poder justamente tener sistemas que puedan trabajar con estas, están tomando en cuenta estas tres cosas, ¿sí? y bueno, pues Erlang desde que nace, desde su diseño o arquitectura, pues fue pensado justamente para poder eh, trabajar de esta manera, ¿no? Algunas características aquí, simplemente nada más quisiera enfocar en la parte de que tiene cosas, por ejemplo, como en otras plataformas, como en Java, ¿no? Que tenemos conectores de basura, ¿no? Y por otro lado, tenemos cosas completamente diferentes que es la parte funcional, ¿no? Entonces, este, que no, eh, aquí, todo es, digamos, como que con este paradigma que tiene que ver con el funcional, más que con el, eh, orientar a objetos que, eh, normal, el estilo de orientación a objetos que muchos de los lenguajes al día de hoy que se implementan y que la mayoría de la gente usa, ¿no? Eh, compañías que importantes que lo utilizan al día de hoy, aquí quizás me gustaría resaltar justamente el caso de Cisco, que al, de estos techos, estos dos que están a la derecha arriba, eh, Cisco justamente hasta hace poquito, creo que fue el año pasado como tal, fue cuando, eh, hizo también así, pasado, antepasado, que hizo el, eh, pues ahora sí que el anuncio oficial de que, pues todo su equipo de, de repara, para ahora sí que para telecomunicaciones, ¿no? redes y todo, eh, pues utiliza Erland, ¿no? Es, es, es interesante el caso porque Cisco es competencia de Ericsson, eh, y Ericsson fue el que creó, eh, Erland, ¿no? Nada más que, bueno, pues ahora es Open Souls, ¿no? De hecho, justamente es una cosa que ahorita se me olvidó poner ahí, pero, eh, Erland como tal, del 86 al 97, si mal no recuerdo, eh, pues era, era un proyecto dentro de Ericsson, y solamente Ericsson no podía, pues utilizar, comenzar, pero afortunadamente en el 97, prácticamente dos años de que, eh, saliera, saliera Java, eh, Ericsson decide, eh, liberar, eh, todo Erland, ¿no? como proyecto Open Source, eh, y desde el 97 hasta acá, hasta la fecha, pues lo tenemos como, como tal, ¿no? Es un proyecto Open Source, que ustedes pueden bajar absolutamente todo el código, pueden contribuir también directamente a la máquina virtual, si es que quisieran ahí, si tienen, eh, habilidades o quieren aprender cómo programar principalmente en, en C, este, que es lo que, que es lo que está construida en la máquina virtual, eh, pues esa puede ser, puede ser también la forma, y, y curiosamente Cisco, eh, pues lo que son las cosas, ¿no? eh, después de, pues algunas, algunas décadas, ¿no? Cisco, que es la competencia, como tal comentaba de Ericsson, pues ahora ellos también usan, eh, justamente para todos sus equipos, eh, Erlan, y, de hecho, eh, cuando los de Cisco, hicieron este anuncio, eh, con respecto a, a que ellos lo usaban, comentaron que justo, dieron una estadística, diciendo que, pues básicamente, más del 80% de todo el tráfico, de datos de internet, todo el mundo, eh, pasa por Erlan, pasa por un sistema, por un sistema hecho en Erlan, que, y, y es el responsable, de poder garantizar, lo que todos nosotros, luego damos por hecho, que es internet, ¿no? Entonces, eh, si hay algo a lo que le podemos dar gracias a Erlan, en particular, a la plataforma, pues es de que es el, es el, es el, 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 el héroe detrás de la cortina, ¿no? Que, que ayuda justamente a, a que este internet que conocemos, pueda estar operando, ¿no? Lo cual yo creo que es verdaderamente impresionante, ¿no? Eh, y por otro lado, tenemos también a PepsiCo, PepsiCo, eh, también es igual una empresa que hace, pues muy poquito, este, no había, pues realmente comentado mucho de, con mucho con respecto justamente a, a, a su uso, o sea, de hecho nada en lo absoluto, es algo de hecho también luego muy frecuente, luego, muchas de las empresas que usan, eh, Erlan, eh, o Elixir, como que son empresas que luego, eh, evitan comentarlo, ¿no? Porque también igual lo consideran como un tema estratégico, el hecho de que, de que, de que no, de que no sepan que están utilizando Erlan o Elixir, ¿no? Y creo que PepsiCo es un, un ejemplo muy claro de eso, que igual también el año pasado fue, que de repente PepsiCo aparece de la nada, y, y hace el anuncio diciendo que todo lo que ellos llevan, todo, todo su, su área, la división que tienen de comercio electrónico, que además para empezar yo tampoco sabía que existía, el área, esa área dentro de PepsiCo, eh, eh, y está súper grande, eh, pero eso te acerque todos esos sistemas, eh, de, de e-commerce, los tienen hechos justamente con Erlan y Elixir, ¿no? Y a partir de ese momento, a la fecha ya han estado haciendo un poco más de ruido, han estado más, eh, visibles, participando justamente con este, con el ecosistema, entonces pues, igual, este, creo que es bastante notable, porque es también de otra, otra, otra parte donde jamás nos podremos imaginar, ¿no? Este, entonces pues bueno, ese es otro, otro caso que me gustaría resaltar, que son digamos como de los recientes, ¿no? Insisto, hay otros muchos más, ¿no? Este, obviamente claro, el de, el de, el de, el de WhatsApp, ¿no? Que es el, quizás el más, más sonado por todos los temas de lo que implicó en, en, en cuánto lo vendieron, la cantidad de ingenieros con los cuales construyeron, pero bueno, la verdad es que en el caso de WhatsApp, lo relevante también es, cómo al día de hoy han podido seguir justamente escalando, eh, la operación ahorita no sé, desconozco exactamente ahorita ya cómo andan, pero yo creo que fácilmente están alrededor de, van a andar ya como de los, 700 millones de usuarios concurrentes, o sea, de gente que lo está usando todo el tiempo, eh, y pues la verdad es que eso, este, pues habla mucho de que el equipo además sigue siendo muy compacto, ¿no? Y que han podido seguir operando, ¿no? Eh, ha tenido fallas, ¿no? Que conocemos, sí, claro, pero creo que, creo que es importante darse cuenta de, de que ya llega a fallar, pero creo que es muy difícil para, o sea, vamos, yo, yo no logro todavía dimensionar, o, o de verdad yo entender el, el tamaño que realmente está manejando WhatsApp, el número de gente, ¿no? Y número de tanto, este, mensajes, videos, imágenes, o sea, es, es algo que de verdad, o sea, no, ni siquiera yo me puedo imaginar cómo es, ¿no? Entonces, pues híjole, el hecho de que de repente si llegue a pasar algo, pues, estamos hablando de escalas verdaderamente enormes, ¿no? Ahorita estoy viendo aquí lo de una, un comentario de lo que dicen de Java, ponen aquí de Java factorial de 100 y muere la, la, la VM, hay cosas para los que, para los que, para los cuales la, 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 la JVM está optimizada, ¿no? Y, y para, para, para ciertos escenarios, la, la, la JVM es, es extremadamente buena y útil, ¿no? Yo creo que para el caso muy puntual de lo que platicamos ahorita de estos temas, ¿no? La VM es donde realmente sobresale, ¿no? Y ahí es donde están sus fortalezas, ¿no? Ahorita creo que con el tema del JIT que están metiendo, pues también igual está, yo creo que es una muy buena oportunidad para, en ciertos escenarios donde no era quizás lo más óptimo, yo creo que puede empezar a ocupar esos, ese, ese lugar, ¿no? Lo cual creo que es extremadamente valioso. Pasándome a los proyectos, ¿sí? De Elixir. Elixir nace con el objetivo de poder darle acceso a más gente, yo lo veo así mucho, a esta plataforma que es Erlang, ¿sí? Todas estas características de un sistema escalable, todo eso que suena muy, 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 muy padre, suele ser, no, o sea, suele ser complicado utilizarlo, o sea, de que la gente lo use, si el lenguaje de programación puede ser una barrera, se convierte en una barrera, ¿no? Si es complejo, si hay poca documentación, si no hay tantos libros, si, si no hay tutoriales, o sea, si no hay forma de ayudar a que nosotros podamos entender, este, pues, la plataforma, pues, aunque esté muy bien y tenga muchas bondades, pues, al final terminamos, pues, desertando, ¿no? a mí, por ejemplo, personalmente, ¿no? me pasó, ¿no? la primera ocasión en la que yo traté de usar Erlan, la verdad es que me fue bastante mal, ¿no? eso ya hace ya bastantes años, ¿no? ya hace casi 10 años, eh, y la verdad es que, ¿por qué sé? o sea, no, 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 no logré justamente poder entender y poder saber cómo utilizarlo correctamente, ¿no? porque en ese entonces, eh, prácticamente libros no había, lo que les comento, tutoriales, ejemplos, etcétera, ¿no? Además de que la sintaxis del lenguaje, eh, por lo poco familiar, pues, también se agrega como una barrera, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que cuando sale este proyecto de Elixir, ¿no? por parte de José Balín, eh, la verdad es que yo creo que fue una cosa súper acertada, porque nos proporcionó un lenguaje con una sintaxis, eh, más familiar, ¿no? a todos nosotros, ¿no? a los lenguajes con los que la mayoría de nosotros hemos trabajado, eh, sí, pero respetando la, la semántica, la, las características por las cuales Erlan es tan importante, ¿no? Además también, eh, agregaron una gran cantidad de herramientas, eh, que también igual yo creo que eso tiene un peso impresionante, porque, pues, también igual ayuda a que la gente, eh, pues, normal, como nosotros, eh, pues, sea más fácil poder entender, oye, eh, que quiero crear un proyecto, pues, bien fácil, ¿no? quiero correr pruebas auditarias, igual, o automatizadas en general, también se tiene, este, soporte para los editores, también, buena documentación, eh, base, donde viene todo lo que es el de la plataforma, también. Entonces, creo que, creo que Elixir ha venido justamente a cubrir un, un rol muy crítico, para poder hacer más, eh, accesible, ¿no? La, esa tecnología a muchos más de nosotros, ¿no? Entonces, eso es, eso creo que es, es muy importante. Aquí está, ahorita estamos con la versión, ahorita al día de hoy, la, la más reciente es la 1.11.1, ¿sí? Eh, y, me paso a Phoenix, que es el otro proyecto, del cual, este, vamos a platicar, de hecho, en esta ocasión, muy puntualmente, para, eh, para el tema de contribución. Phoenix es el, es el framework para hacer aplicaciones y servicios web, ¿no? Eh, sería el equivalente, por ejemplo, a un, eh, que sería Django, por ejemplo, en el caso de Python, eh, o, o de Ruby on Rails, en el caso de Ruby, o, por ejemplo, parte de lo que es Spring, ¿no? O sea, lo que es Spring Web, por ejemplo, en el caso de Java, etcétera, ¿no? Entonces, Phoenix viene a, a cubrir esta parte también, que definitivamente, eh, es muy importante, ¿no? Porque, eh, como lo, como lo hemos, como lo he platicado con varias personas, eh, pues el hecho de que, otra vez, podemos tener una, una, una máquina virtual excelente, podemos tener bibliotecas excelentes, podemos tener, eh, ahora ya un lenguaje, eh, más fácil de entender, pero si me dicen, oye, tienes que hacer desde cero, este, completamente un web service, o tengo que hacer una aplicación web desde cero, híjole, pues ya, este, pues la verdad es que no tengo tiempo para, para poder estar haciendo eso así, ¿no? Entonces, Phoenix viene a cubrir muy bien esa parte, tiene una, una, un, un módulo que es Ecto, que es una, un, es la forma para poder acceder, a, eh, pases, eh, relacionales y no relacionales, que la verdad se me hace, se me hace muy, muy interesante, eh, tiene un sistema de plug, que tiene que ver justamente para poder estar manejando el tema de los requests, ¿no? De cómo se procesan, ¿no? Es una especie de mecanismo de pipeline, eh, es extremadamente rápido, la verdad es que sí es, es sorprendente, eh, lo rápido que justamente, eh, funciona Phoenix, ¿no? Y además con un consumo de recursos extremadamente bajo, y, algo que, igual también va ligado con lo que voy a presentar ya al final, es esta parte también de lo de Live View, y lo que se está haciendo con todo este tema de, eh, de tema de Web Sockets, y toda esta parte que, eh, ahorita está tomando muchísima fuerza, y que los invito a, a quienes, si a lo mejor, no, a ver, independientemente si ya llevan tiempo trabajando a lo mejor algo con Phoenix, o apenas se están integrando aquí a la comunidad, Live View definitivamente es algo que ustedes tienen que revisar, créanme que cuando lo vean y hagan algunas cosas con Live View, de verdad realmente se van a llevar una grata sorpresa, y van a sentirse, híjole, o sea, van a, creo que les va a dar mucha emoción y se van a sentir muy a gusto tratando justamente de, de seguir haciendo cosas con Live View, ¿no? Entonces, pues ahí está. Eh, para esta plática, ¿sí? Eh, y este taller, eh, busqué a este José Balín, ¿no? José Balín de hecho estuvo aquí en México hace unos años, y, y le comenté sobre, sobre esto, ¿no? Sobre el taller, y, y le preguntaba, oye José, mira, ¿cómo ves tú? ¿Tú qué piensas de, de qué sería bueno? A lo mejor, ¿qué cosas valdría la pena poder platicarle a la gente, ¿no? Para ayudarle a, a impulsarlos a que contribuyan más a, a este proyecto, eh, y, y me, me hizo recordar esta parte, ¿no? Eh, por un lado, digo, esto es enero del 2019, ¿no? Todos los contribuidores, ¿no? Todo lo que se ha hecho, ¿no? Que obviamente ha crecido, eh, obviamente yo quisiera que alguien, contribuidores, eh, hubiera, tiene que haber más gente de México, y más gente de América Latina en general, ¿no? O sea, creo que, creo que podemos hacerlo definitivamente, ¿no? Pero, justamente, eh, me decía, ¿no? O sea, él llegó a preguntarse que qué era lo siguiente para el caso de elixir, ¿no? Y entonces, eh, José Balín comentaba, mira, dice, mira Norberto, eh, yo creo que, eh, contribuir a elixir como tal el lenguaje, eh, no tiene la, ya, como que ahorita no tiene mucho caso, porque ya entramos a, el lenguaje como tal ya está en el modo mantenimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el lenguaje prácticamente ya no va a tener ningún cambio importante, ¿sí? ni, ni ya, José Balín básicamente está, declaró justamente en ese entonces, de que el lenguaje prácticamente ya estaba terminado, ya estaba listo, ¿no? Lo que tenía que hacer, tenía que ya, ya, ya estaba listo, y que en todo caso, pues a lo mejor llegaría a agregar algunos, detallitos o cosas por ahí, pero la verdad es que el proyecto en general ya está, pues digamos, como muy, no, no es que esté abandonado, simplemente nada más que está estable, ¿no? Eh, entonces, eh, la, la sugerencia de, de José Balín era, eh, ¿sabes qué? Mira, yo creo que hace más sentido que contribuyan a otro, a proyectos, que, eh, pues utilizan elixir, ¿no? Eh, y obviamente uno de ellos, pues es Phoenix, ¿no? Eh, otro que puede ser es justamente lo de, el, lo de X, que es justamente todo el sistema este, que, que se cuenta para el manejo de, de paquetes, ¿no? De paquetes de terceros, del repositorio central, para poder llevar ahí, eh, la consolidación ahí de, de bibliotecas de terceros, poderlos bajar, poder subir, etcétera, etcétera. Ese, por ejemplo, me decía que también, eh, podría ser un muy buen proyecto, entonces también igual, eh, se los pongo, se los pongo en la mesa, ¿no? Él me decía que creo que valdría la pena tocar base con, con el equipo de ellos, para ver de qué manera podíamos ayudarlos, pero en general, la, la, el mensaje de José Balín fue, eh, contribuyan a, a otros proyectos, o sea, ya el, 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 Phoenix, X, este, NERVs, que es la parte que tiene que ver el proyecto este para, para sistemas embebidos, este, etcétera, etcétera, o sea, drivers, por ejemplo, para, para soportar más manejadores de bases de datos en la parte de ECTO, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, como que la, la recomendación de José Balín, se las paso a ustedes, para que la tomen en cuenta, eh, y que entonces, eh, pues ver después de este taller, igual quien pueda estar interesado, eh, me puede contactar, y podemos, yo lo puedo guiar y lo puedo ir también apoyando, para ir contactando y viendo la, en el día a día, para este tema de cómo poder ir contribuyendo a ese tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es, ese es básicamente la, la, el mensaje con respecto a la, al tema de contribución. Y, ya para cerrar, esta presentación, eh, me gustaría mostrarles justamente este stack, ¿no? Que siempre lo veo útil, ¿no? Esta gráfica para, ir ubicando que es donde estamos colocados, ¿no? Entonces, tenemos la máquina virtual que está hasta abajo, tenemos todas las bibliotecas, eh, herramientas de monitoreo, OTP, etcétera, ¿no? Que está arriba justamente de la máquina virtual, ¿no? Que utiliza la máquina virtual. y arriba de ello tenemos los lenguajes de programación, LFE, que es un tipo Lisp, Erlang, que es un tipo Prolog, ¿no? Elixir, ¿no? Que conjunta cosas de Fsharp, Closure, Ruby, Python, etcétera, ¿no? Y hasta arriba tenemos las herramientas, ¿no? Que es ahí justamente en esta capa, en esta capa que estamos ahorita ahí hablando, ese es justamente donde estamos con el tema de Phoenix, ¿sí? Y ahí es donde ahorita, este, nos vamos a empezar a enfocar y vamos a platicar cómo es que podemos ir, eh, pues compartiendo justamente, este, nuestro apoyo a la comunidad. Eh, a ver, entonces aquí justamente puedo hacer ya la primer pausa para poder platicar sobre el tema de dudas. A ver, entonces, a ver, veamos, aquí tenemos, dice, ¿qué tan compatible es Elixir Erlang para trabajar con bibliotecas destinadas a la comunidad? A Python. Esto ya que Python ha tenido una gran incursión en el campo científico y no sé si es un área que esté pues protegida por parte de Erlang Elixir. Hmm, o sea, muy buena, esa es una muy buena pregunta. A ver, eh, la, Erlang, ¿sí? Un sistema hecho en Erlang o en Elixir, ¿sí? Eh, ustedes pueden mandar llamar a ejecutar, eh, programas que estén hechos, en Python, ¿sí? O sea, de hecho, eh, en un sistema, uno de los sistemas, digamos, más complejos, operantes que hemos hecho nosotros, eh, justamente usamos, hacemos eso. Eh, Erlang tiene la capacidad, tiene, tiene un concepto que se llama procesos, ¿no? Procesos similares a los de un sistema operativo. Y lo que puede hacer utilizando este mecanismo Erlang, es mandar llamar, ejecutar programas que están fuera de la máquina virtual, ¿sí? Fuera de esta cajita que se está viendo aquí, ¿sí? De la de la BIM, ¿sí? Corriendo en otro proceso del sistema operativo, y la máquina virtual puede estar supervisando y verificando ese programa que se está ejecutando. Ese programa puede estar hecho en cualquier lenguaje. Java, C Sharp, Python, Ruby, etcétera, ¿sí? Ahora bien, hay una biblioteca, ¿sí? Que les permite, igual y ahorita, eh, en un, en un inter, hago, a ver si se las puedo pasar ahorita, eh, si no, en las notas, bueno, ahorita veo, ahí te ajusta que me apoyo ahorita con Ivette, para ver justamente cómo se los hacemos llegar, y les paso la referencia. Hay un proyecto, ¿sí? Que tal vez justamente pudiera ser algo interesante, de poder contribuir, ¿sí? Hay un proyecto que permite, o facilita más bien, esta integración, ¿sí? De cómo yo, por ejemplo, desde, desde Elixir, yo puedo mandar a ejecutar algo, a una biblioteca hecha en Python, ¿no? Un programa hecha en Python, que el programa de Python haga lo que tiene que hacer, y me devuelva la respuesta, y yo la tomo del lado de Elixir, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pues a lo mejor eso será con un web service, o cosas así, ¿no? O sea, yo podría hacer eso a lo mejor también, digo, ya podría pasar, ¿no? De que alguien comente y dice, es que pues hago algo con un web service, el web service lo hago en Python, y entonces tengo lo de Elixir, lo mando a llamar. Sí, sí, digo, sí lo podrían hacer de esa manera, pero, pero, nada más una cosa importante, la latencia, ¿sí? Que van a tener debido a crearlo así, va a ser muy grande, ¿no? Aquí estamos hablando de que la comunicación entre el código de Elixir y el código de Python, es extremadamente eficiente, ¿sí? O sea, no tiene, no van a pagar, no van a tener, no van a ser castigados por todo el overhead, que implica hacer una petición HTTP, y todo, y serializar, deserializar, o sea, todo ese trabajo, ¿sí? Se lo pueden simplificar de manera gigantesca, ¿sí? Sí, usando justamente esta integración, que como les comento, les voy a pasar ahorita la referencia del proyecto, pero existe. Entonces, contestando, este, la pregunta de que si es con qué tan compatible, lo es, es muy compatible, tú puedes mandar, llamar, ejecutar cosas del código de Python, ¿sí? Para que lo haga, o sea, haga un procesamiento, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo hicimos para que desde Python mandáramos llamar, de hecho, ahora una biblioteca a Chancé, para el tema de procesamiento de XML, ¿no? Para unas cosas muy puntuales necesitábamos de XML. Entonces, le pasábamos justamente el XML a Python, Python con esta biblioteca, hacía todo lo que necesitábamos que hiciera para el XML, y nos devolvía el resultado. Y hicimos otras pruebas de rendimiento contra eso, y la verdad es que, les puedo decir, es extremadamente rápido. Entonces, es muy compatible, si lo es, y es una manera en la que ustedes pueden efectivamente aprovechar, sacar provecho de, por un lado, las ventajas, las características de Elixir, ¿no? Y de Erla, ¿sí? Y por otro lado, sacarle provecho a cosas que también ya hay, por ejemplo, tal vez en Python, ¿sí? Que, pues, como bien comentan, pues Python tiene un ecosistema también muy grande, ¿no? muy maduro, ¿no? Con muchas bibliotecas, ¿no? Que este, que ya sea para análisis de datos, para esto que platicamos antes, por ejemplo, de XML, etcétera, etcétera, pues se pueden aprovechar. Ustedes pueden crear un proyecto de ese tipo, y está perfectamente bien, ¿no? Está, o sea, Elixir y Erla están pensados para poder hacer ese tipo de integraciones, y hacerlas de manera muy eficiente, ¿no? Entonces, sí, sí lo es, les paso la liga del proyecto, e igual podrían participar, porque había algunas cosas que yo creo que también sería bueno agregarle a esa biblioteca de integración, ¿no? De, con Python, de hecho, esa biblioteca es específica para Python y Ruby, ¿no? Entonces, igual les pasamos a la referencia, y pues, híjole, sería increíble, digo, si, si ustedes pudieran agregar cosas a esa biblioteca para todavía hacer mejor la biblioteca, y que sea, ya sea, bueno, tenga, cubra ciertas cosas más, sería, sería sensacional, ¿no? Entonces, bueno, este, ahí está una. La otra es que preguntan, no, no importa, digo, no, no hay problema, preocupación de que si está fuera de contexto, no, pueden preguntar de, 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 de cualquier tema de esto, de que qué lenguajes de programación se inspiraron para crear el Lixir, principalmente Closur, José Berlín lo ha dicho, o sea, su principal inspiración fue Closur, la segunda, quizás sí, muy importante, es Fsharp, ¿sí? De ahí se trajeron el operador de Pipe, que utiliza el Lixir y por el cual se ha vuelto muy famoso, Python también ha sido, fue una inspiración también, por ejemplo, por todo el tema de las doc tests, ¿no? O sea, todas las pruebas que pueden estar embebidas dentro de la documentación, eso, por ejemplo, es una inspiración directamente de Python, y la sintaxis, ¿sí? La sintaxis, ¿sí? De Ruby, ¿no? No, 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 no realmente la semática, pero sí realmente más la parte de, de la sintaxis, ¿no? Entonces, para quienes han trabajado con Ruby, la sintaxis puede ser bastante, bastante familiar, ¿no? Y puede ayudar bastante, ¿sí? Entonces, perfecto. ¿Qué opina del beta de Data Elixir? No sé exactamente a cuál te refieras, ¿te refieres a lo mejor a algún libro? ¿O te refieres en general al...? Ah, ok. Ah, ok. No lo he visto, la verdad, ¿eh? A ver, digo, igual le lo puedo checar. No lo, no recuerdo haberlo visto, ¿sí? Pero, me comprometo a echarle un vistazo, igual también, igual, donde quede con, con Ivette, para, igual poner, comentarios o notas, ahí puedo después, si quieres poner ahí mis comentarios, Saúl, y este, y ojalá que te puedan servir, ¿sí? Yo me encargo de darle un vistazo, y te digo, pero, pues, ¿para qué te comento si la verdad no, pues no lo he visto? ¿Vale? Echa un vistazo. Excelente. A ver, otra pregunta, dice que, que uno de los puntos fuertes de Elixir es el tema de concurrencia. ¿Cómo ves comparativa con Go con respecto a ese tema? Ok. A ver, sí, o sea, definitivamente, definitivamente, la, la parte de concurrencia, es, eh, la parte más fuerte que tiene Elixir, ¿no? Elixir Yerla, ¿no? Eh, es muy parecida, a la manera como funciona Go, ¿sí? Eh, yo también estuve trabajando bastante tiempo con Go, ¿no? Hicimos varias cosas justamente también con Go, eh, y también igual, pues, pros y contras, ¿no? Del, del lenguaje. Pero a nivel de diferencia, ¿sí? Eh, yo diría que la manera como lo hace Go y lo maneja Elixir, la, la gran ventaja que tienen esas dos, las dos, es que el modelo de concurrencia es, es muy simple. O sea, los conceptos, por ejemplo, en el caso de Go, con el tema de las gorrutinas y los channels, ¿no? Los, los canales, eh, eso es lo que se necesita básicamente para, o sea, son los conceptos importantes y ya para poder hacer cosas con concurrencia en Go, ¿no? Lo cual está muy bien. Eh, en el caso de Elixir, es el concepto de procesos y mensajes, ¿no? Sería el equivalente, digamos, del lado de Elixir, el tema de concurrencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos, ¿no? ¿Cuál es el, es el enfoque, ¿sí? En el caso de Go, ¿sí? La unidad de ejecución es la gorrutina, ¿sí? La gorrutina es tu medio de ejecución de tu programa, ¿sí? En el caso de Elixir, es el proceso, ¿sí? El proceso es la unidad, es la, es el mecanismo por el cual tú ejecutas código de manera independiente, ¿sí? Entonces tienes gorrutinas, procesos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La gorrutina, el proceso tiene un identificador único, ¿sí? Tiene un, tiene un ID, tiene una identidad. La gorrutina no lo tiene, ¿sí? No tiene identidad, ¿sí? ¿Eso en qué impacta? Impacta en que, en el caso de Elixir, yo puedo hacer referencia a la unidad a través del nombre, ¿no? Para pedirle hacer cosas justamente a través de los mensajes, en el caso de Go no puedo hacer eso, ¿no? O sea, yo no hay forma de que yo pueda hacer referencia a una gorrutina como para decir, oye, quiero que tú hagas esto, ¿no? La única manera en que yo le puedo pedir a una gorrutina que haga algo, es porque yo le pase algo a través de el canal, ¿sí? El canal es el medio para poder yo pasarle, y el canal sí tiene nombre, ¿sí? Del lado de Elixir, lo que yo tengo son los mensajes, y los mensajes no tienen nombre, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es como si estuvieran volteados, ¿no? La unidad de ejecución en Go no tiene nombre, en Elixir sí, el medio para mandar el mensaje tiene nombre, en el caso de Elixir no, ¿sí? Entonces, no es que uno sea peor o mejor, es más bien que para ciertos escenarios, ¿sí? Para ciertas topologías, bueno, ¿qué es esa palabra? Para ciertas formas de poder diseñar el sistema, ¿sí? El poder utilizar, el mecanismo de Go puede ser más natural, y en otras arquitecturas, en otros diseños, la forma de Elixir es más natural, ¿sale? Entonces, yo creo que las dos tienen la ventaja que son simples, más simples por mucho que usar threads, y nada más simplemente que tienen enfoques diferentes de cómo, qué nombran y qué no, cómo poder pasar los datos, y eso provoca que pues, insisto, en algunos casos, sea uno, para unos escenarios es más natural usar Go, para otros es más natural usar este Elixir, ¿sí? Ese sería mi comentario justamente para, para el tema de mi opinión con respecto a Go, y la, y la concurrencia con Elixir, pero, eh, a mí me gustaría, la, para mí la gran ventaja que tiene, y a mí lo personal, porque me gusta mucho la concurrencia de cómo está hecha en Elixir, es porque yo creo que es la manera de procesos con mensajes, está pensada para justamente crear servicios, cosas que tú quieres que estén corriendo, o sea, de por mucho tiempo, de manera ininterrumpida, y eso encaja muy bien en servicios, ¿sí? Para mí la concurrencia de Go está muy bien para, para problemas donde yo necesito correr el programa, ese programa necesita hacer un puente de cálculos y cosas en concurrentes, acaba de hacer eso y termina, es decir, procesos batch, para cosas que tienen que ver con batch, la verdad es que, eh, ahí creo que, creo que sobresale mucho Go, ¿no? Para cosas donde yo creo que era, quiero crear un sistema, ¿sí? Como un web service, como una aplicación web, ¿no? Y que yo quiero que esté corriendo 24 por 7, y que pueda estar así, manejando concurrencia de manera adecuada y todo esto, la verdad es que yo creo que Elixir es mucho mejor opción para ese scenario, ¿sí? A lo mejor eso puede ayudar a que sea un poquito algo más concreto. Y la pregunta era, bueno, ¿de qué? Ajá, a ver si Elixir, en la parte de métodos de elementos discretos. Ah, ok, eso que comentas, me están comentando sobre el tema de, de poder utilizar Julia, el lenguaje Julia como lenguaje, y yo te diría, justamente ahorita hay un gran interés por el tema de que, de integrar de una mejor forma Elixir y Julia. Yo concuerdo con tu opinión de que Julia tiene todas las características para ser el próximo Python, ¿no? En lo que tiene que ver con ciencia de datos, ¿no? Tu análisis de datos, todo ese tipo de cosas. Yo, yo personalmente concuerdo contigo en tu opinión de que Julia definitivamente es un lenguaje que vale la pena para todos aquellos que quieran meterse al tema de análisis de datos, ¿sí? De verdad es una, es una maravilla, ¿sí? Ahorita existe forma de poder también, así como les comentaba de que puedo mandar llamar código de, de, de Python, de Ruby, etcétera, también puedo mandar ejecutar al final del día código de, de Julia, ¿no? Y entonces otra vez, es esta, esta simbiosis, esta, esta manera de, de que en, 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 en el Elixir es muy normal, de poder sacarle provecho, el máximo provecho a las tecnologías para lo que fueron hechos. Entonces, si tú me preguntas, oye, una, hacer un, algo que tiene que ver con análisis de datos, para mí definitivamente sí será una opción utilizar Elixir y Erlang como para, digamos así como el front, por llamarlo de una manera, ¿no? O sea, todo el, la parte que es la comunicación, hacer los usuarios finales, ¿sí? Y para cosas muy, y manejo de concurrencia y todo esto, y ya para cosas muy puntuales que tienen que ver con datos, yo desde Elixir, mandar ejecutar algo para, a Julia, que Julia me devuelva el resultado, y yo poderlo pasar, ¿sí? Esa sería para mí, digamos, como que la, la, la recomendación para cómo hacer eso. ¿Sale? Ok. Perfecto. Bueno, pues entonces, este, creo que ya con eso, estamos ya contestando ahí la, creo que la mayoría de las preguntas. Entonces, vamos a la siguiente etapa, de la, de este, de este, de esta charla, y vamos a, lo que quise hacer, es, primero, me gustaría platicarles, comentar justamente de cómo, pues justamente cómo es, cuál debería ser la forma, para que ustedes puedan ir contribuyendo, específicamente a Phoenix, ¿sí? Porque Phoenix, por lo que les comentaba hace rato, de que Elixir, ya no, quizás ya ahorita, ya no es tan, tan, este, tan importante, de contribuir directamente al lenguaje, pero Phoenix definitivamente ahorita, yo creo que es un proyecto, del cual vale mucho la pena, invertirle, que está creciendo bastante, en el buen sentido, no sé, de cosas valiosas e importantes, entonces, vamos a platicar justamente, sobre Phoenix, y el equipo de Phoenix, qué es lo que nos recomienda, para poder hacerlo. Entonces, para empezar, ¿sí? Este es el repositorio, justamente en GitGov, ¿no? Está Phoenix Framework, ¿sí? Y viene aquí Phoenix, ¿no? Entonces, aquí, de hecho, al inicio, pueden ver, ¿no? Cómo viene toda la, la guía para poder usar el framework, ¿sí? Pero también, ¿sí? La documentación, justamente en el X-Docs, que es el otro proyecto, que les decía, que vale la pena, que le echen un vistazo, de hecho, bueno, y déjenme, abrir justamente aquí la, ¿no? Que es la documentación, ¿sí? Que la pueden ver ahí en el X-Docs, ¿sí? Y viene la parte de cómo pueden justamente contribuir, ¿sí? Entonces, viene, o sea, yo creo que una de las cosas que también a mí me ha gustado mucho de la comunidad alrededor de Erla, el X-Docs, el Phoenix, NERVS, EX, etcétera, es que las personas que están a cargo del proyecto, ¿sí? Han hecho un esfuerzo sumamente grande por tratar de ayudar a que la gente se sienta cómoda contribuyendo. O sea, sí le dan, a diferencia, luego me ha tocado desafortunadamente, luego de algunos proyectos en los cuales yo también he tenido interés, de que el ambiente, pues desafortunadamente luego a veces sí es algo hostil, para varios grupos de personas, etcétera. La verdad es que en el caso de el X-Docs, les puedo decir que van a tener una grata experiencia, ¿no? Creo que eso es importante porque yo sé que luego a veces, luego mucha gente se retrae de poder participar, porque luego también se han enterado justamente luego de estas malas experiencias, ¿no? Donde quieren contribuir algo y los tratan con desprecio, o a veces no les hacen caso, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que les puedo decir que aquí, en estos proyectos, el ambiente, el apoyo que hay por parte de las personas responsables de estos proyectos, la verdad es que es excelente, ¿no? O sea, yo sí puedo constatar, de manera personal, como ellos le preocupan mucho por eso, toman muy en serio, si alguien comete una falta, ¿no? De insultar, agredir a alguien de la comunidad, y toman, sí toman cartas en el asunto, ¿no? Entonces, para todos aquellos que tal vez les ha llegado a pasar, o les preocupa que les pueda pasar, créanme que de verdad, aquí en estos proyectos, en este, por ejemplo, en el caso de Phoenix, no van a tener ese problema, ¿sí? De verdad, se los puedo, deberá asegurar que van a poder trabajar súper bien, y de hecho, ahorita, en la última etapa, en la tercera etapa de esta, de este taller, quiero justamente mostrarles un ejemplo muy concreto de eso, y que puedan ver justamente en un ejemplo real, cómo es que ustedes deberían de hacer una contribución justamente, ¿no? O cómo podrían hacer una contribución a este proyecto, ¿sale? Entonces, aquí en la, aquí en la, en la guía esta para, para el tema de contribución, ¿no? Nos dicen, nos dan algunas, algunas recomendaciones. Primero, pues obviamente leer el código de conducta, ¿no? Entonces, el código de conducta, ¿no? Aquí digo, no es que se los, no lo voy a leer, ¿no? O sea, no voy a poner a leerlo, ¿no? Es decir, más bien, no está, pues ya, ustedes son mis tazos, pero aquí viene, ¿no? Viene aquí justamente lo que les platicaba, ¿no? Y viene ahí justamente cómo es que sí se toman muy en serio este tema, de que, pues, son completamente una comunidad abierta para, para, este, sin importar, este, preferencia sexual, género, o sea, nada absolutamente, ¿no? Y, obviamente, no permiten, este, pues de que, de que haya agresiones, y cosas por el estilo para la gente, ¿no? Entonces, pues eso es bueno, ¿no? Entonces, eso es importante, y luego después tiene justamente la referencia al archivo de cómo contribuir, ¿no? Y este es aquí, si nos vamos a, nos vamos a ir deteniendo un poquito, ¿sí? Para platicar, me gusta, quiero, quiero resaltar algunas cosas sobre esto. Primero, les recomiendo ampliamente, ¿sí? Que ustedes entren al, se suscriban, o se registren aquí al Elixir Forum. ¿sí? El Elixir Forum, a ver, existe también el Slack, también existe también por, por Freenode, pueden entrar, este, pueden también igual tener las conversaciones. Eh, obviamente, pues si alguien prefiere Slack, pues adelante, o prefiere el Freenode también. A mí en lo personal, me gusta mucho el, el formato, y la manera como está estructurado el Elixir Forum, ¿sí? Y tiene justamente subsecciones que son específicas para, para proyectos. En este caso, por ejemplo, Phoenix, ¿sí? Entonces, aunque está el foro, este foro general para, para poder estar haciendo preguntas, que también igual los invito mucho a ustedes jóvenes que entran al foro. Eh, también igual, eh, la, la, nadie yo he tenido un mal comentario del foro, o sea, de que igual también de que se le trate, este, de manera, este, se le discrimine, etcétera. Eh, la verdad es que puede entrar al foro, la gente es súper amable, les van a contestar, van a hacer todo lo posible por contestar sus preguntas, sus dudas, este, José Balín, bueno, él, no, no, o sea, no sé a quién las duerme, porque de verdad ve que se contesta por todos lados, ¿no? Este, aparece por todos lados, este, es alguien que también constantemente está, este, poniendo el ejemplo de, de poder estar apoyando a la gente. Entonces, igual, primer paso, suscríbanse aquí al foro, al Elixir Forum, ¿no? Créanme que va a valer la pena, van a poder checar ahí preguntas seguramente que a lo mejor ya, ya se fueron contestadas, y, o, si ustedes tienen, no tengan miedo de hacerlo y adelante. Eh, recomendación, cuando tiene que ver en el tema de preguntas, eso también hay como tip, ¿no? Para todos ustedes. Eh, es importante que formulen también igual, o sea, tómense el tiempo de formular, eh, eh, bien sus preguntas, ¿no? Eso es importante, eh, porque, aunque la gente sí, y este foro, o lo que sea, ¿no? Eh, pues recordemos que al final del día, pues es, 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 es la ayuda, eh, pues altruista de, de, de la gente que está, o sea, no es su obligación contestar, ¿no? Luego a veces, de repente, si luego se nos olvida y pensamos que, que pareciera que es como si su obligación de que nos contesten, pero la realidad es que no lo es, ¿no? Lo hacen, pues lo hacen por gusto, ¿sí? Entonces, la, yo creo que una, una forma de nosotros, que a lo mejor tenemos alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Eh, pues la, la manera de cómo podemos, eh, pues, de una manera, eh, agradecer eso, pues es, tomando el tiempo para poder preguntar, estructurar bien la pregunta, ¿no? ¿Qué significa eso? De que si, por ejemplo, hay algún, de repente tienen algún error, les paren algo, pues, que traten de documentar, o sea, poner bien el error, qué fue lo que les salió, cuáles fueron los pasos que, que hicieron para que les pasara el error, etcétera, etcétera, cuál fue el mensaje de error, o sea, en fin, o sea, que traten de describir lo mejor posible, ¿sí? La situación para que las personas del foro, los puedan apoyar, ¿no? Porque luego a veces, pues me ha tocado ver, ¿no? De que luego a veces, eh, luego, pues una pregunta, oye, es que me salió un error, ¿no? Y, pues, híjole, pues, y qué error fue, ¿no? Este, eh, entonces es muy complicado, obviamente, de esa manera, pues, poder ayudar, ¿no? Entonces, esa sería nada más mi sugerencia, también ahí, de cuando ustedes quieran, eh, hacer alguna pregunta, pues, eh, tómenles en cuenta, chequen si no hay una pregunta, ya hecha anteriormente también, ¿no? Luego también esa es la segunda, tal vez luego que pasa, ¿no? Entren, chequen y, y busquen para ver si hay alguna duda, o pregunta ya previa, igual a la de ustedes, o equivalente, y pues a lo mejor ya está contestada, ¿no? Entonces, para que no tengan que, tener que volver a hacer la pregunta, ¿sale? Ok. Entonces, pasándome justamente a, el tema de, continuar aquí con la construcción, entonces, el foro, ¿no? Pueden hacerlo, o si no, les digo, entra en la cualquiera de los otros sitios. Ahora, para el tema de reportar Vox, ¿no? Que también es una forma de contribuir, ¿no? A veces también luego, a veces, pensamos que, que simplemente, eh, haciendo código, vamos a poder contribuir al proyecto, la verdad es que no, también, también no es, no es trivial hacer un buen reporte de Vox, ¿no? O sea, también requiere tiempo, calma, ¿sí? Pero, si ustedes lo hacen, también van a ayudar y van a aportar muchísimo al proyecto, ¿sí? Entonces, aquí vienen justamente las referencias de cómo, o sea, las guías, ¿sí? Para poder justamente hacer el reporte de Vox, ¿no? Las básicas que es, oye, pues, busca si el Vox también no ha sido reportado anteriormente, ¿sí? Si el, la, el, el Vox ya fue arreglado, ¿no? Ya se corrigió de alguna manera, ¿sí? Y la otra que es importante es los pasos, otra vez lo que les decía hace rato, el desglose de los pasos, ¿sí? Para que ustedes, les pueden decir, a ver, mira, paso uno, hice paso dos, paso tres, etcétera, para que entonces puedan ustedes dar mejor información, y la gente, pues, pueda, este, ayudarles, ¿no? O pueda incluso reportarlo. Hay, hay ejemplos de gente que haya estado reportando, reporta, reporta issues, y la verdad es que el equipo contesta, híjole, a veces en minutos, ¿no? Y a veces se resuelve y todo, incluso hasta se sube, y ya se tiene el commit, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que también pueden saber de que si, si llenan bien, o sea, o hacen lo necesario por llenar bien su, su Vox, bueno, el reporte del Vox, este, la verdad es que el equipo va, va a ayudar a contestar de manera, de manera muy rápida, ¿no? Cosas que tienen que ver con peticiones a requerimientos, ese, ese, ese en el, en el, en el, en el, en el foro, en el, en el mailing list, también igual, que se me olvidaba, pero también está, ¿no? Este, la lista de correo, ¿no? Ahí es, ahí es ese lugar, ¿sí? Este, para no contaminar otros espacios, ¿no? Cualquier cosa que ustedes digan, ah, es que me gustaría que tal vez tenga esto, ah, bueno, pues ahí, ¿no? Este, otra vez, recuerden siempre, es, 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 es una cortesía el hecho de que si van a solicitar algo, pues también igual traten de, de justificar lo mejor posible, ¿no? Redactar bien el, cuál es la problemática, cuál, o sea, cuál es la situación, cuál creen que debería ser la solución, por qué creen, a lo mejor dar un ejemplo de, de, de por qué es importante eso, etcétera, etcétera, ¿no? Para que entonces igual también su petición de, de algún requerimiento, pues, se pueda tomar en cuenta, ¿no? ¿Vale? Entonces, este, es, sí, esos, esos son los foros, ¿sí? El Elixir Forum, ese que pone ahí, que estás ahorita comentando Isaac, sí, ese es, ese es el foro, ¿sí? Y la primera, pues, es la, la, el sitio principal, ¿no? El de Phoenix Framework, es el sitio principal de, del proyecto. Ok. Ahora, la otra cosa en la que pueden contribuir, pues, es la documentación, por supuesto que la documentación, ¿no? Aquí vienen también las guías de cómo hacerle, denle una leída, aquí el tip importante, es, que, en la documentación, siempre piensen que tienen dos secciones, la primera parte, debe ser muy breve, explicando ya sea la función, o el módulo, pero tiene que ser menos de 80 caracteres, ¿sí? Ese es, digamos, el primero, y en el segundo, ya pueden ahí, sí, ya poner ahí todo, los demás detalles de la explicación, con respecto a la documentación, ¿no? Pero eso sería, digamos, digo, lean con más detalle esto, los ejemplos y todo, pero el, aquí el mensaje más importante es ese, ¿no? Piensen que la documentación, sus descripciones de documentación, estén en dos, como en dos bloques, el primer bloque es una descripción muy sencilla, menos de 80 caracteres, y luego después, ahora sí, todo lo demás de detalle que ustedes estén, desean, y que quieran, y que crean que es conveniente, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está la parte también de documentación. Ahorita vamos a ver un poquito la, la detalle ya, como, ya sé que muchos están esperando esta parte, ¿no? De los pull requests, ¿no? Así que aman los pull requests. Entonces, a ver, vamos a platicar del tema de los pull requests, ¿sí? ¿Cuál debería de ser el proceso? para poder que ustedes puedan contribuir al proyecto y que sea excelente, ¿sí? Primero, lo que tienen que hacer es hacer un fork, ¿sí? Lo que tienen que hacer es un fork, ¿sí? Del proyecto de Phoenix, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí ya hice uno, ¿sí? Aquí está el proyecto de Phoenix, pero, como pueden ver, está en mi cuenta, ¿sí? Entonces, lo importante, el paso número uno, es que ustedes trabajen con este fork, ¿sí? Entonces, entonces, dicen, oye, Roberto, quiero empezar a contribuir, perfecto, paso número uno, me voy al proyecto de Phoenix, le doy fork, ¿sí? Lo creo en el repositorio, y ese es el primer gran paso, ¿sí? Ese es el primer paso que tengo que hacer, ¿sí? Segundo paso, clonarlo, obviamente localmente, ¿sí? Y, un dato bien importante que viene acá, que es este de aquí, que dice, agregar justamente, un origen más, y que le llamemos upstream, ¿sí? Porque a través de él, es a través del cual, después vamos a hacer ya, la petición, ¿sí? Entonces, vamos a tener justamente, el origen, o sea, el principal, que es el que apunta hacia nuestro fork, ¿sí? Pero vamos a tener otro, que va a estar apuntando justamente, hacia el repositorio principal, de Phoenix, ¿sale? Entonces, ese es el otro punto importante, ¿no? Esta parte de agregar, este otro remoto, y tenerlo apuntando hacia allá, ¿sí? Y ahora sí, lo que hacemos es justamente, pues, hacer el, el checkout de master, si, si por ejemplo, ¿por qué? Porque además también es útil esto del upstream, para que nosotros podamos justamente también, poder bajar, lo último, que se vaya actualizando, del proyecto original, de Phoenix, ¿sí? ¿sí? Entonces, este upstream me va a permitir ir justamente, ir haciendo pull, de esos cambios, ¿sí? Y entonces yo ya, poderlos utilizar, o sea, tomarlos en cuenta para el cambio que yo, o la cosa que yo estoy trabajando, ¿sí? Poderlo subir, justamente, en mi, en mi repositorio clonado, este que le hice el fork, ¿sí? Y listo, ¿no? Entonces, así, está con ese flujo. Siguiente punto importante, ¿sí? Sí, que lo que hay que hacer, es, de lo que ustedes decidan, hacer, ¿sí? ¿Y qué van a decidir tal vez hacer? Ah, bueno, pues ahí dice que, nos vayamos a los issues, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? Entonces, dentro justamente del proyecto de Phoenix, ¿sí? Lo conveniente es que se vayan a esta parte, que son de los issues, ¿sí? Y aquí están justamente las cosas que ahorita están pendientes, por ejemplo, en este caso son 13. Si se dan cuenta, es poco. O sea, el, el, el equipo justamente de Phoenix, también han comentado, frecuentemente, que ellos están, tratan, si para ellos es una prioridad, el que esta lista sea relativamente pequeña, ¿sí? ¿Para qué? Pues porque eso da visibilidad, ¿no? Justamente, por ejemplo, a personas como ustedes, que están interesadas en meter, y no se pierdan en un mar de, 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 de features, ¿no? Eh, también, ¿no? Hay algunas, si se dan cuenta, ¿sí? Vienen algunas etiquetas, ¿sí? Que ellos, y la verdad es que a mí eso se me ha hecho, es lo que les digo, o sea, de verdad sí se preocupa el equipo por eso. Son etiquetas que ayudan a indicarles a ustedes, ¿qué tan complejo es tratar de atacar justamente ese problema, ¿no? De tratar de corregirlo, ¿sí? Entonces, pues eso, otra vez creo que es muy bueno, porque ya ustedes pueden decir, ah, mira, este, este puede, este, este sí le puede entrar, o este tal vez no, este, porque pues a lo mejor no me siento con la seguridad, y a lo mejor me pierdo, o sabes que yo ya quiero, yo sí me puedo aventar algo ya más avanzado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está la lista, aquí es donde pueden checar qué es lo que hay, ¿no? De que se puede atender, ¿no? Y pues pueden obviamente, eh, hacer algún comentario en el foro, oigan, pues yo, este, quiero trabajar en el, voy a trabajar en el, justamente en el, en el issue tal, ¿no? Y entonces, lo que tienen que hacer, ¿sí? Va a ser crear, ¿sí? Sí, justamente una rama, ¿sí? Que represente el issue, que van a resolver, ¿sí? Es súper importante eso, o sea, no vayan a, no, no vayan, no vayan a querer trabajar sobre master, ¿sí? Hacer commits contra master, ¿sí? O sea, no hagan eso, ¿sí? Eso es súper importante, este, se considera muy rudo hacer eso, ¿sí? Entonces, lo, lo adecuado es, ¿sí? Crean su branch, ¿sí? Específico justamente del, del, del tema, ¿sí? Que van a atacar, por ejemplo, del issue, ¿sí? Y sobre ese trabajan, ¿sí? Actualizan de, 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 de upstream, actualizan para tener actualizado, ¿no? Y no vaya a ser que se, se les vaya algún cambio posterior, de antes, posterior a que hicieron ustedes el fork, y el clone, y trabajan sobre, 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 sobre su, sobre su branch, ¿no? Entonces, ahí lo trabajan, lo van haciendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y un, otro punto importante, ahorita lo vamos a ver justamente, en el ejemplo que les voy a poner, en la tercera, en el tercer bloque, ¿sí? Que es lo que dice en el punto 4, dice, los commits, ¿sí? Traten, o vamos a decir, háganlos, ¿sí? Considerando que lo que hacen commit, es como una unidad, es, es, todos esos cambios, pertenecen a, a una, a una, a un, a un bloque, eh, relacionado, ¿sí? Que la lógica está relacionada, ¿no? Eh, ese, ese, ese consejo, de hecho, en realidad, aplica para en general, si ustedes están, si ustedes están utilizando JIT, ¿sí? Eh, ustedes deberían de estar haciendo commit, o sea, su commit, el contenido del commit, debería de contener, eh, debería ser como, voy a usar la palabra ahorita, como atómico, ¿no? O sea, o, o autocontenido, tal vez es la palabra mejor, ¿sí? O sea, debería de tener todo lo necesario dentro del commit, ¿sí? O sea, ese commit es como una unidad, ¿no? O sea, todos los cambios están relacionados, están relacionados, y no están mezclados con otros, con otros cambios, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Porque ayuda a distinguir específicamente, y a revisar, y a entender, la lógica, y el sentido de ese commit, para después, cuando justamente, se tiene que hacer el review, ¿sí? Para la persona que le toca hacer la revisión, pues puede entender de mejor forma, oye, si los, los comidos están divididos, ¿sí? En bloques, ¿sí? De, autocontenidos, ¿no? De la lógica, pues estamos del otro lado, o sea, la verdad es que van a facilitar muchísimo, ¿sí? La revisión, y que obviamente les aprueben sus cambios, ¿sí? Pero insisto, eso la verdad es que, de hecho, es una recomendación general, la verdad es que, eso deberían de hacerlo siempre en cualquier proyecto, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso, tal vez más importante, porque finalmente, pues se lo van a pasar a alguien, que se lo va a revisar, y pues si no, si está todo revuelto, y está confuso, y difícil de entender, pues la verdad es que es muy probable que, que pues lo rechacen, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la verdad es que, pues a nadie le gusta, pues está revisando algo que está, pues mal estructurado, mal organizado, ¿sí? Entonces, pues eso, por eso es importante que también, igual como respeto, pues también hagamos eso, ¿sí? Otra cosa, otro punto importante, el tema de las pruebas, ¿sí? O sea, sus, sus cargos y todo, deben de tener, deben de incluir pruebas, y obviamente deben de pasar, ¿no? O sea, deben de, deben de correr correctamente, y deben de pasar todas, ¿sí? Entonces, eso es importante. La otra es, justamente ahora sí, hacer el push, ¿sí? A su, a su repositorio del que hicieron el fork, ¿sí? Ya una vez que ya terminaron, ya dijeron, ah, mira, ya está documentado, con pruebas, este, en un branch, que es, que hace referencia al issue que estoy atacando, ¿sí? Este, tengo mis commits bien, bien bonitos organizados, justamente separados, este, en módulos lógicos y todo, ok, perfecto, entonces ahora sí hago un push, ¿sí? Contra mi rama, otra vez insisto, a la rama, ¿sí? de ustedes, no a master, no a ninguna otra cosa, a la rama de ustedes, y una vez que ya está eso, entonces ahora sí, pueden abrir un pull request, ¿sí? Con un título y una descripción de qué es lo que ese pull request trae. Entonces, ese, ese joven sería justamente el flujo, ¿sí? Ese sería justamente el flujo que tienen que estar siguiendo, ¿sí? En ese orden, en esa forma, ¿sí? Para poder ustedes entregar un buen pull request, ¿sí? Ah, y que obviamente tenga altas probabilidades, pues, de que se los revisen y los acepten, ¿sí? O sea, si por alguna razón, tal vez a lo mejor no, este, por primera vez o algo, no, el, el, el pull request no, no, no está, o algunas otras cosas, cosas fallan, eh, seguramente les van a comentar también, no es que tampoco que los, o sea, no les hagan caso, sino simplemente les van a decir, oye, pues, te recomiendo que por favor, oye, este, hay que cambiar esto para que, pues, para que se pueda revisar más rápido o más fácil, etcétera, ¿sale? Entonces, esta es la secuencia, ¿sí? Esta es la secuencia, eh, y, listo. Con esto sería el, digámoslo así como el segundo bloque, entonces, no sé si tengan algunas preguntas o dudas de esto, este es el proceso general, ¿sí? Y ahorita lo que quiero pasarme, como tercer bloque y último, es mostrarles un ejemplo concreto, ¿sí? De cómo es que justamente esto se puede llevar a cabo. Entonces, no sé si tengan hasta ahorita alguna, alguna otra pregunta de una vez, ahorita podemos hacer un pequeño break para preguntas y respuestas. Ok. Ok, creo que, creo que no. Ok, excelente. Bueno, a ver, entonces, ahora sí. Entonces, vamos a, vamos a esta parte que está, este, a mí se me hace, la verdad es que está, creo que obviamente es lo más interesante de esta charla, ¿no? Eh, este ejemplo, este, se lo deben, le debemos dar gracias a esta, a Berenice, ¿no? que está como Pemesa 21, ¿sí? Quiero, quiero mostrarles este ejemplo porque, eh, creo que tiene, tiene todas las características que, que justamente, eh, y la importancia de lo que queremos justamente, o lo que yo, me encantaría que, que más gente como ella, eh, pueda estar contribuyendo a estos proyectos, ¿sí? Eh, como, nada más como un pequeño, eh, antecedente, eh, dentro de Phoenix, ¿sí? Phoenix lanzó a partir de este año, hace poquito, una, una, un, un dashboard, ¿no? Eh, un dashboard que no existía antes, ¿sí? Ese dashboard, eh, tiene, o sea, pueden ustedes configurarlo para, en ambiente productivo, o si no, simplemente para desarrollo, o QA, ¿sí? Y les muestra métricas muy interesantes, del sistema, corriendo, ¿sí? Entonces, este dashboard, ¿no? Que de hecho está una foto del dashboard, dice Phoenix Live, Live Dashboard, y viene, y trae mucha información, mucha telemetría, de, de información importante, del sistema, ya operando, corriendo, este, como tal. No voy a detener aquí a comentar todo lo que trae, pero es una, es la verdad es que fue un evento muy importante cuando saca, cuando lo sacaron, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que es una manera de muy fácil poder estar, este, monitoreando nuestros sistemas productivos, lo cual obviamente a todos nos interesa, ¿sí? Entonces, este, salió este, este Live Dashboard, ¿sí? Y de hecho, a mí, se me ocurrió, este, revisarlo, lo bajé, porque dije, ah, esto está muy padre, lo bajé, lo instalé y todo, lo probé, y aparecía, hay una cosa, que se conoce como, este, el, se conoce como aplicaciones, hay un concepto que se llama aplicaciones, que son, una forma de cómo los programas, una forma de organizar los programas en Elixir, y en Erla, que para poder correr dentro de la vida, ¿no? No, o sea, no quiero tampoco traer tanto detalle de esa parte, pero básicamente es una manera de, de cómo, cómo organizar, ¿sí? Y cómo hacer que mi programa se esté ejecutando, no tanto de cómo se organiza el código, sino más bien de cómo se ejecuta el código, en qué, con qué estructura, ¿sí? Y estas estructuras son estructuras, de hecho, de árbol, ¿no? Para quienes a lo mejor, llegaron a ver en la escuela, estructuras de datos, y les montaban de pilas, este, colas, este, árboles, etcétera. Bueno, de esos árboles estamos hablando, ¿no? Tenemos árboles, ¿sí? Estructuras de árboles, y esa es la manera como se organiza una aplicación en Elixir y Erla. Entonces, cuando salió, yo estaba esperando que ojalá saliera la parte gráfica de eso, ¿no? Porque hay una aplicación, pero es una aplicación nativa, ¿no? Que corre en el desktop, y que la verdad está, tiene sus detalles, ¿no? A mí, sí, desafortunadamente esa parte no está tan bien como yo quisiera, pero además, pues es, es una aplicación de escritorio. Entonces, cuando salió el anuncio de que iba a salir esta, de que estaba ya saliendo este dashboard, y que básicamente es como esa aplicación, pero en web, pues yo dije así como que, guau, eso está padrísimo, que bueno, ¿no? Me metí, lo veo, y descubro que no traía la sección de árboles de supervisión, de estas aplicaciones. Entonces, pues le pregunto otra vez a José, que pues ¿cuándo le iban a agregar, ¿no? Típica pregunta, ¿no? Entonces, pues la respuesta de Balín fue mucho mejor, ¿no? Y dice, pues, pues en el momento que la hagan ustedes, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo eso, eso creo que eso también fue así como un golpe, ¿no? Para mí, así como de, pues a ver, ¿no? Este, pues hay que, hay que, pues efectivamente esta es la oportunidad, ¿no? Y entonces, Berenice, pues así que tomó, dijo, a ver, yo lo hago, ¿sí? Y entonces se puso, trabajar justamente en esta implementación, ¿no? Esta implementación es, esto que hizo ella es, técnicamente hablando, es muy compleja, ¿sí? Y quiero aprovechar justamente el foro para resaltar eso, ¿no? Este, Berenice, esa es, es, es este, es una mujer que ha estado, que, que tiene, eh, de exigresada, acaba de, acaba de, de terminar justamente la carrera en la Facultad de Ingeniería en la UNAM, ¿sí? Eh, y, que, pues empezó a trabajar con, con Elixir, y que, tomó justamente este proyecto, este, este, este tema que es muy grande, ¿no? Eh, no es trivial, ¿no? Tuvo que utilizar, eh, muchas cosas que tienen que ver desde el punto de vista también de estructuras de datos, algoritmos y todo, o sea, de verdad aplicarlos, para poder resolver justamente y poder pintar, ¿no? Ver justamente cómo poder pintar justamente en el canvas, en la parte de web, cómo hacer ciertas cosas de también de invocación del lado de, de Elixir, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la contribución la verdad es que es, 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 es bastante grande, bastante importante, ¿sí? Eh, tan es así que, eh, el mismo José, eh, de forma personal me, me, me escribió para decirme que era, eh, este había sido uno de los pull requests más impresionantes, así me lo puso, más impresionantes que la niña hemos pasado en años, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que, pues obviamente es, es, es este, es muy, muy, muy agradable, muy, muy, se siente muy bien el hecho de que el trabajo de, de, de una mujer mexicana, este, tenga el impacto y tenga el reconocimiento que tuvo justamente este, 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 este pull request y esta contribución, ¿no? Que de hecho ahora que fue el Elixir Conf, este, también en el Keynote, este, este volvieron otra vez a resaltar justamente esta contribución, ¿no? Entonces yo creo que, por eso creo que esta contribución de ella, ese trabajo excelente que ella hizo, eh, pues definitivamente creo que sirve, puede servir como un ejemplo, un buen ejemplo y como un parámetro para todos ustedes, todos ustedes, o sea, hombres, mujeres que quieren contribuir, eh, pues para que vean justamente como referencia, eh, cómo pueden justamente ustedes hacer, y vean que sí, que sí lo pueden hacer, ¿no? Claro que se puede hacer, y claro que se puede aportar cosas súper valiosas, no cosas chiquitas, no solamente cosas chiquitas, que también son buenas, ¿no? Pero también cosas que son, que son realmente trascendentales, ¿no? Para un proyecto, ¿no? Entonces miren, vamos a examinar, ¿sí? Vamos a, vamos a ver justamente la estructura, y vamos a ver justamente cómo es que ella lo fue haciendo, ¿sí? Vean, con esto fue con lo que ya inició, ¿sí? Y pone, ¿sí? Aquí en su petición, dice, work in progress, ¿sí? Para indicar que justamente es algo para lo cual ella quiere retroalimentación, ¿sí? O sea, ella, ¿sí? Ya avanzó, ya estuvo trabajando, ¿sí? Pero cuando hace la petición, ¿sí? Para la revisión, no está diciendo, oye, miren, ya entregué esto, ya está, métanlo, este, oigan, pues ahí, este, esto ya quedó, está padrísimo, entonces ahí va, no, 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 tranquilamente, si sabes que, a ver, miren, esto es un, este, es algo que está en progreso, ¿qué tiene que ver? Es application staff with supervision trees, ¿no? Ese es el, el, el issue como tal, la cosa, el trabajo, el tema central, ¿sí? Y luego vean lo que pone, ¿no? Dice, oye, lo que estoy, lo que, lo que traté de hacer fue esto, ¿no? Preve, ¿no? Esto es lo que quiero hacer. Y luego después viene, ¿cómo es que lo está atacando? ¿sí? Entonces dice, approach, y luego viene, ¿no? Empieza a decir, ah, mira, para construir el árbol de supervisión, tra, 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 hice esto, paso uno, paso dos, el tema del dibujado de los árboles, ¿no? Ta, ta, utilizando puro pintado pectorial, la, 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 utilizando, fíjense esto, utilizando una versión, mi, mi propia versión, del algoritmo de Rheingold, fíjense esto, ¿no? Entonces, explícito, sí, claro, concreto, sí, sobre qué es lo que está haciendo, qué es lo que, qué, 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 qué es lo que quiere, y cómo es lo que está tratando de atacar, ¿sí? Y pone unos screenshots, ¿no? Y dice, a ver, mira, esto es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Pon un ejemplo de lo que ya ahorita se está pintando, la información además que se está viendo, ¿sí? Incluso todavía comenta, ¿no? Dice, bueno, pues estoy viendo la, la mejor forma de poder justamente implementar el árbol de supervisión, ¿sí? Y luego viene otra sección que dice issues, ¿no? O sea, qué problema tengo ahorita, o qué cosas estoy viendo que no me gustan, o que no me convencen, ¿sí? Y luego ya empiezo a poner, dice, ah, mira, lo que pasa es que en el, en la aplicación nativa de desktop original, ¿sí? Saca esto, este árbol de acá, ¿sí? Pero yo, a mí me sale esto, y la verdad es que no me queda claro por qué, ¿no? O sea, creo que es por aquí, por acá, pero no me queda claro, entonces, pues me gustaría, este, pues saber, tener feedback, aquí dice, estoy esperando feedback, ¿sí? De este trabajo, y pues saber qué, y pues para, para poder seguir continuando, ¿no? Y pues para variar, pues inmediatamente el que conteste José Balín, ¿no? Y entonces, ¿qué dice, no? Dice, no, pues esto está, esto se luce súper bien, muchísimas gracias, ¿sí? Oye, yo ni siquiera conocía del algoritmo, este, pero pues se ve padre, entonces me voy a meter para ver, ¿sí? Y entonces dice, voy a empezar a hacer el, el review completo del código, dice, pero, y ya empieza a dar recomendaciones, ¿no? Dice, oye, mira, yo creo que es importante, que sería bueno desacoplar, esta parte de esta parte, porque con eso ganamos, la, la, ¿no? Y ya, viene la explicación ahí, de José, ¿no? Y luego, ya cuando está haciendo él, después, bueno, ese es su primer, su primer comentario de José Balín sobre esto, después, viene la parte donde ahora sí, ya que hizo el review, ¿sí? Ya más a detalle, ¿sí? Empieza a decir, observaciones muy puntuales, dice, por ejemplo, dice, no, no, pues es que mira, no necesitamos, este, navegar todo el ar, gol, bla, 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 entonces de eso, podemos hacer pattern matching, en fin, ¿no? Y va poniendo aquí los comentarios, y todo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que, para que esta, esta vez pueda verlos, ¿no? Después continúa, dice, bueno, estoy pensando, ¿no? La mejor manera de poder hacer esto, y empieza las recomendaciones también igual, de cómo obtener la información, le pregunta a ella también, ¿no? Le está preguntando, no, o sea, no es así como que se lo impone, y nada más así como que dice, no, pues es que no, esto está mal, y mejor hazlo así, ¿no? O sea, también del otro lado, pues es también una apertura de, oye, pues a ver, mira, a mí se me ocurrió esto, le dice José Valdim, a ver, y dice, ¿tú qué opinas, ¿no? Y pues ver, ya la revisa y dice, ah, pues sí, pues sí, me suena, o sea, creo que es, creo que es una muy buena, muy buena idea, ¿no? Y continúa, ¿no? Oye, pues esto es la, lo que yo creo que podría ir por acá, las sugerencias, etcétera, explica cuáles son los beneficios de hacerlo de esa manera, otra vez, ¿no? No solamente es decir, es que esto está mal, o esto es así, o se hace así, sino además también es por qué, ¿no? O sea, cuál es la lógica, o por qué se cree que esto va a tener un beneficio, ¿no? Y eso también se los platico, porque también puede ser útil para ustedes, para cuando a ustedes les toque estar del otro lado, ¿sí? Pues tomen en cuenta esto, ¿sí? O sea, esta parte también, no solamente es de quien quiere contribuir, sino también para aquellos que van a recibir la contribución, pues, que es importante que este diálogo, ¿no? Se dé, pues, de esta manera, ¿no? De manera muy cordial, ¿no? ¿No? Y bueno, continúa otra vez aquí, si pueden ver, o sea, le invirtió, o sea, a mí me tocó estar de repente viendo esto, y serán, este, las tres de la madrugada, las cuatro, las doce, o sea, y José ahí contestando, y revisando, y haciendo comentarios, justamente poniendo ejemplos, ¿sí? Todo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y, ella va explicando, da las gracias también, oye, pues, muchas gracias por, pues, por tomarte el tiempo, por estar, este, por estar ahora sí que, este, revisando esto, muchas gracias por todos los comentarios, los tips, ¿no? Porque le dio muchos tips también, de, oye, mira, creo que este código puede quedar mejor, mejor de estar con este estilo, esta forma, mejor puedes usar el elixir mejor de esta forma, o sea, todo este tipo de cosas, la verdad es que al final del día, pues, también son, son valiosas, pues, para quien contribuye, ¿no? ¿no? Y ya, continúa ahí con comentarios, ¿sí? Le hace, hace otros comentarios aquí de algunos problemas que salieron, etcétera, ¿no? Otra persona que también empezó a, otra persona que empezó ahí también a participar, ¿sí? Y empiezan ahí toda la colaboración, ¿no? Y, me voy, ¿sí? Ya después digo, aquí, si gustan, pueden ir leyendo cada uno de estos, pero, déjenme irme a una parte, que me interesa bastante, ¿sí? Voy a irme un poquito más para acá abajo, ¿sí? ¿sí? Vean como toda la interacción con gráficas, con, o sea, para ayudar justamente a que esto sea, pues obviamente mucho mejor, ¿no? Aquí le, fíjense, por ejemplo, este, ¿no? Aquí, aquí, José le pregunta, dice que platicó con Chris McCord, Chris McCord es el creador de Phoenix, ¿sí? Entonces, José Balín le dice, oye, fíjate que yo hablé con Chris McCord, y nos estamos preguntando que si en lugar de que si el árbol se esté pintando hacia horizontal, pues que si mejor fuera vertical, ¿no? Y, y ella contesta, dice, mira, pues, ¿de qué se puede? Se puede, pero, hay un problema, porque, si, si el árbol cree, o sea, es, se expande, entonces va a ser muy complicado poderlo, poderlo manejar, ¿no? Visualmente, o sea, es más fácil, este, curiosamente, si es más fácil manejarlo pintado así, o sea, para la persona que lo va a ver, que lo va a hacer, y entonces José Balín dice, ah, pues, ah, si tienes razón, sabes que no, olvídalo, sí, mejor que así se quede, ¿no? No pasa nada, ¿no? Siguen otras cosas, recomendaciones de algoritmos, ¿sí? Y, por aquí, mejor está por acá, aquí está, y cuando empiezo a hablar del tema de pruebas, ¿sí? El tema de pruebas, ¿sí? Aquí, esa parte también aquí fue un reto, una parte muy compleja, porque, el problema es, oye, yo quiero, ¿qué? A ver, yo quiero ver, ¿cómo puedo validar o probar, que lo que yo estoy dibujando, está correcto? O sea, yo le paso un árbol, ¿no? Los datos para el árbol, ¿y cómo puedo checar que el árbol se esté pintando bien? ¿Cómo puedo automatizar eso? ¿Cómo puedo validar que, que efectivamente las cosas estén correctamente? ¿No? Entonces, y además es un tema, ¿no? Porque entonces implicaría que tendría que estar creando muchos árboles, ¿no? O sea, para estar creando muchos datos de entrada, para poder validar, imagínense, qué cantidad de tipos de árboles, ¿no? Se podrían estar, se tendría que estar creando a mano, para poder estar validando diferentes casos, ¿no? O sea, imagínense sus pruebas unitarias ustedes, ¿no? Que otra vez recordemos que tenemos que meter pruebas, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Tendría que crear, ¿cuántos les gusta? 100, 200, 300 árboles, ¿sí? Estarlos, ahora sí que ya, haciéndolos a mano, y después estar, para cada uno estar corriendo la prueba, para ver que el árbol esté bien, pues obviamente es una locura. Entonces, sale el tema, de que utilice, de que en lugar de hacer eso, mejor utilizar una cosa que se conoce como, Property Testing, ¿sí? Para aquellos que no hayan escuchado, les recomiendo mucho que vean esa, esta forma de cómo crear pruebas, ¿no? Que se llama Property Testing. Y la idea central, es de que ustedes, definen justamente propiedades, de el algoritmo del código. Y a partir de eso, ¿sí? De esa definición de las propiedades, el framework de pruebas, genera, cientos o miles de casos, para poder probar, y validar que las propiedades, se están cumpliendo. Entonces, para muchos escenarios, ¿sí? Es excelente, porque con eso, en lugar de tener que estar creando la manita, todos los insumos, ustedes más bien, se enfocan en automatizar, y definiendo las propiedades que quieran. Y una vez que hacen eso, entonces ahora sí, ¿sí? Se lo pasan, y entonces le dicen, oye, a ver, corre las pruebas, y genera cientos, miles de casos, ¿sí? Y contra eso, hace las pruebas, y checa que todo esté bien. Entonces, Beren no había visto nada de esa parte, ¿sí? Pero se metió, se puso ahí, a aprender cómo hacerlo, y lo sacó. Y aquí podemos ver justamente otra vez, ¿sí? Como José Balim aquí me dice, ¿no? Dice, oye, estas propiedades están increíbles, ¿no? O sea, excelente trabajo. ¿Sí? Le da una sugerencia nada más de, y aquí es otro tip importante, fíjense, le dice, oye, ¿qué tan difícil es utilizar Stream Data, en lugar de PropCheck? Dice, ¿por qué? Dice, Stream Data es más pequeño, ¿sí? Pero también otra cosa importante, que tomen en cuenta, jóvenes, para sus contribuciones, en proyectos open source, las licencias, ¿sí? Entonces, si ustedes, en sus contribuciones, ¿sí? van a utilizar algo, de un tercero, ¿sí? Tengan mucho cuidado, verifiquen y validen, que la licencia, sea compatible, con la del proyecto, al cual ustedes van a contribuir, ¿sí? Porque si no, entonces, pues pueden, o sea, pueden meter en problemas al proyecto, porque a lo mejor están, violando alguna, alguna de la, alguna licencia, ¿sale? Entonces, también, esa es clave, por eso les digo que este ejemplo, la verdad es que me gusta mucho, todo eso, porque salen muchas cosas, entre ellas, lo que les dije ahorita, de temas de property testing, háganlo, pero la otra cosa importante, es el tema del licenciamiento, ¿sí? Entonces, aguas con eso, si tengan mucho cuidado, otra vez, les recuerdo, les repito, si ustedes van a, en su contribución, van a utilizar alguna biblioteca, de terceros, ¿sí? Tengan la, el tiempo para asegurarse, de que la licencia, es compatible, con la del proyecto, al cual van a hacer la contribución, ¿de acuerdo? Aguas con eso, ¿sí? Pues muy importante, aquí, pues se detectó, este, ella, este, estuvo trabajando en eso, y lo cambió, afortunadamente, no hubo, no hubo mayor impacto, lo, lo arregló, ¿sí? Ya, se encargó de resolver, con algunos conflictos, del máster, ¿no? Por algunas actualizaciones, ¿sí? Este, ya quedó así, de algunos detalles, se preguntó, de que si iban, si se iba a integrar, de cierta forma, y, listo, jóvenes, ahí está, ¿sí? ¿Sí? Se cierra, justamente, la, la contribución. Entonces, pues este es, este es el, este es el ejemplo, que quería darles, también igual la liga de, del, de todo esto, este, se las pasamos, ¿no? Para que les puedan, este, para que si quieren verlo, más a detalle, ¿sí? Ah, aquí, ah, una cosa que se me estaba pasando, ¿se acuerdan que lo que les comenté, de los commits, ¿no? Y de la regla, justamente, para poder, que sus commits, estén, bien hechicitos, bueno, pues aquí lo pueden ver, miren, vean, 11 commits, vean, vean los 11 commits, de ella, ¿sí? La definición, ¿sí? Si se meten a cada uno de ellos, ¿sí? Para que vean justamente, el código, solamente sobre ese punto, y viene explicado perfectamente, o sea, no viene revuelto, con ninguna otra cosa, ¿sí? Viene así, suba así, o sea, así, de verdad, de verdad así, de 10 jóvenes, esta, 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 esta aportación, ¿sí? O sea, honestamente, por eso, la verdad es que, les digo, miren, aquí está, mira, miren, miren, fíjense cómo cada uno viene separado, vean, dice, set tree, not variable width, en cambio, change last generation, change tree drawing format, random tillfold initial test, create property based test, for random tillfold algorithm, use stream data, instead of project, check, ya ven cómo eso fue algo con un commit separado, ¿sí? Change, assign the force for assign mount on app live, ahí está, ¿sí? Y así pueden ver todos los commits de ella, ¿sí? Cómo justamente, ¿sí? Respeta eso justamente de que sean, los commits sean unidades, ¿sí? Estén separadas, estén bien organizadas, se puede entender, se puede, con el título puedo saber qué estoy esperando, que voy a ver en el código cuando yo lo abra, y lo quiera revisar, ¿sí? En lugar de que lo abra y me encuentre con 500 líneas, y es que agregué pruebas, pero también cambié el algoritmo, pero también, este, ahí va metido lo del, lo del pintado en el SVG, y, o sea, pues no, se está, se vuelve muy complicado, se vuelve muy complicado el poder justamente estar, para la persona que lo tiene que revisar, pues, híjole, a veces imposible. ¿Sí? Entonces, otra vez, me estaba pasando comentarles en detalle, pero bueno, ahí está también, ¿no? Justamente esto que comentábamos, de cómo deben de hacer sus commits, ¿no? Y como les comentaba, pues ahí está, ¿no? Entonces, entonces, la verdad es que al ver todo esto, la verdad, no me sorprende, lo más mínimo, el comentario que yo les decía, que me hizo José Balín, digo, me buscó, este, en persona, y para decirme que, de verdad, sí, ¿cómo les dijo? O sea, es el commit, es el pull request más impresionante que he recibido en los últimos años, ¿sí? En un proyecto donde está participando gente de todo el mundo, ¿sí? No solo de Estados Unidos, ¿no? Europa, Asia, ¿sí? Gente que tiene mucha experiencia, ¿sí? Muchos años, ¿no? Este, desarrollando software, este, y, pues, aquí está el resultado de, este, pues, hacer las cosas, este, tomar la iniciativa, ¿sí? O sea, aventarse a hacerlo, que eso también ya tiene su gran mérito, ¿no? Y por eso me da mucho gusto tenerlos a todos ustedes, ¿no? Que tienen, tienen ese interés. La verdad es que a mí me, de verdad me encantaría el poder ver contribuciones de todos ustedes en un futuro, este, cercano, lejano. Creo que eso es, como les comentaba, creo que es justamente lo que necesitamos, ¿no? Que se note más justamente cómo hay gran talento. Yo no tengo la menor duda de que en México tenemos un talento impresionante, en América Latina tenemos un talento impresionante, pero desafortunadamente, este, luego no, pues, no se ve, ¿no? Y no se ve porque no se tenga, sino porque simplemente luego a veces no nos animamos a, este, a participar y hacer las cosas. A veces pensamos que tal vez es algo que solamente alguien de fuera, este, puede realmente hacerlo, alguien que tiene mucha más experiencia solamente, y no es así. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo que no es, no es simplemente el, el tener la iniciativa, el creer que sí pueden hacerlo, el hacerlo, el hacerlo también igual, de manera, este, respetuosa, adecuada, siguiendo las reglas, las normas, eh, un interés de aprender, ¿sí? De también recibir feedback, ¿no? Y al final del día, todos, todos salen ganando, ¿sí? Tanto el proyecto que, al cual se le contribuye, ¿sí? También a la persona que está revisando, ¿no? En este caso, José Barín aprendió de un nuevo algoritmo, ¿no? Que no conocía, ¿no? Este, Berenice, que fue la que, que fue la, la que contribuyó, ¿no? Aprendió también bastantes cosas en el camino, ¿no? Y la comunidad en general, todos nosotros que somos los que usamos este proyecto, porque entonces ahora, gracias a este trabajo, tenemos ahora un, un dashboard, este, mucho mejor, con una funcionalidad increíble, ¿sí? Este, entonces, pues, bueno, pues esa es la, eh, hasta aquí, bueno, esto es lo que yo tenía, contemplado justamente en este, en esta charla para ayudarles a, a este tema de, de poder contribuir. Eh, vuelvo a extender la invitación para que cualquiera de ustedes que quiera, poder, eh, que quiera contribuir, que necesite tal vez algún apoyo, eh, me puede buscar, ¿no? Para poder apoyarlos, aclararles bajo alguna duda o lo que sea, eh, con gusto lo podré hacer, eh, y pues bueno, este, a sus órdenes y pues otra vez, pues muchísimas gracias por, por acompañarme, ¿sí? Aquí en este, en este momento y de verdad ojalá que los vea pronto, este, sus nombres igual que aquí a, a Berenice, este, haciendo justamente más y más, este, código para todo el mundo, ¿no? muchas gracias, este, a todos. No, pues gracias a ti, Norberto, eh, creo que realmente no hay preguntas hasta el momento, pero pues pueden, eh, es un momento de que, de que hagan, eh, nada más quisieran saber ahí, Saúl Ernesto publicó el link a lo que viene siendo, eh, a la, a la, a la, a la, a la, a la, sí, 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 muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, por poner la liga, creo que Saúl es el que nos estuvo ayudando para ir poniendo justamente las ligas, ahí que. Sí, digo, yo igual estaba buscándolas y agregué algunas al, a Slack, pero bueno, igual si hace falta algo y nos puede proporcionar algún, algún sitio más o alguna guía más aparte de las que ya pusimos ahí, pues te agradeceríamos, ¿no, Alberto? Sí. Bueno, no sé si tengan más preguntas para Norberto, eh, algo que te quería comentar es, no sé si te comentaron, bueno, va a haber un sprint de contribución, bueno, es el propósito el día de mañana y el sábado, ¿no? Y el día de mañana se está buscando que haya como un espacio de mentor, dirías más o menos como de siete a nueve, entonces si pudieras como igual entrar en esos, en ese lapso, digo, no precisamente a partir de las siete, sino en ese horario, para, les estamos avisando ahorita precisamente a los asistentes que si tienen alguna duda, eh, las diferentes talleristas, algunos ya nos confirmaron que sí pueden estar en ese horario, entonces, si puedes, y te das un tiempo, pues nos encantaría que estuvieras ahí, en ese horario, digo, no, no todo, un tiempo que te des, por si hay alguna pregunta en específico, que a lo mejor ahorita me está surgiendo alguna duda, o algún error en el que les puedas ayudar, te lo agradeceríamos mucho. Ok, sí, por supuesto, por supuesto, es este, a través de, eh, el Slack? Sí, va a ser a través del Slack, tengo entendido hasta ahorita, cualquier cosa nosotros estaremos avisando, ¿vale? Porque, bueno, así se quedó en un principio la dinámica, ahorita me están diciendo que igual y nos apoyamos en otra plataforma, pero aún no están revisando, entonces. Ah, ok, perfecto, sí, no, con todo, sí, por supuesto, con todo gusto, sí, digo, voy a hacer todo, o sea, o sea, sí, a ver, sí, sí estaré, este, en, en, en tiempos, digo, trataré de alojar, incluso tener el Slack abierto por si, ahorita alojar no con otras cosas, pero estaría ahí dándome vueltas para ver si sale algo, y sí, con todo gusto, por supuesto. Vale, muchísimas gracias, pues creo que nada, no hay, este, dudas, ahorita igual estoy revisando en el canal de Slack si hay algunas, eh, me parece que no, entonces, pues muchísimas gracias, te agradecemos, eh, bueno, aquí comentan de que los motivaste mucho, ojalá así que haya, eh, contribuciones para, este, framework, este, de parte del, de los asistentes. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, algún comentario o algo más. Este, no, este, pues la verdad es que solamente, si quieren nada más para, este, por si, justamente por lo que les comentaba, digo, aquí está mi contacto, ¿no? En, eh, en este, en Twitter, o por correo también, eh, igual para que, si, de verdad, ojalá que sí se animen, o sea, yo, sí me gustaría cerrar otra vez con eso, de verdad, yo creo que jóvenes, o sea, no dudo que todos los que están ustedes ahorita aquí, tienen el talento, tienen la capacidad para poder de verdad contribuir a hacer cosas, verdaderamente padrísimas, sí, eh, lo tienen, es simplemente nada más que, eh, se animen, eh, que, que, que no se preocupen, que van, van a poder estar en un, en un entorno, como ya vieron ahorita, eh, amigable, este, donde se van a estar seguros, sí, para poder contribuir, sí, y que, este, y que van a recibir apoyo y que van a aprender muchísimo, ¿no? Entonces, eh, pues esa es otra vez la invitación, ¿no? Y ojalá, de verdad, de verdad sería yo el primero en estar sumamente contento en poder ver, este, contribuciones por parte de ustedes, ¿sí? Vale, pues muchísimas gracias Norberto primero por tiempo darnos, eh, por compartir, eh, toda esta información con nosotros, digo, parte de tu conocimiento al fin y al cabo, entonces, pues esperamos que, eh, que haya, pues sí, que haya preguntas el día de mañana, la verdad es que sí, porque es importante que, que veamos que realmente, eh, podemos contribuir como tú lo comentas, entonces, eh, agradecerte tanto del equipo de ESG como el del COS, que hayas estado en el, en, en el evento y por supuesto impartiendo este taller, ¿vale? Y bueno, a todos igual, pues como les comentamos, eh, esperamos ver sus contribuciones, el stream va a, eh, va a empezar el día de mañana, esta grabación se va a compartir con ustedes, eh, en un,